Descansé ya el pueblo de Señor sin ansiedad, recuerda que el Salvador nació en Navidad, fue dado para nuestra salvación y libertad, oh buenas noticias se nos dan, gozo y paz, oh buenas noticias se nos dan. De Dios el Padre Celestial un ángel acudió, y nuevas pastores de gozo anunció, que en Belén de Israel el Salvador nació, oh buenas noticias se nos dan, gozo y paz, oh buenas noticias se nos dan. Gozo y paz, cantad elogios a Dios, oh todo será aquí, y con amor de corazón, dad gratitud sin fin. La Santa Navidad es un tiempo tan feliz, oh buenas noticias se nos dan, gozo y paz, oh buenas noticias se nos dan. Gozo y paz, 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 oh buenas noticias se nos dan. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, oh buenas noticias se nos dan, gozo y paz, oh buenas noticias se nos dan. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, oh buenas noticias se nos dan.